Nos encontramos aquí en el teatro de Tirana y allá en el fondo es la torre de reloj y entre otros palacios de gobierno que hay aquí. Aquí es la mezquita principal de la ciudad, la torre del reloj. En el teatro de ópera, en la bandera de Albany, en el monumento de Scarverville, empezamos por la parte posterior. En el teatro de toda la plaza principal, con el mosaico al fondo del palacio de arte. Todos aquellos que se ven son los palacios de gobierno. La que vemos ahí es una catedral ortodoxa de aquí de Albania. Como pueden ver, también existen católicos aquí en Urbano. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, acabamos de entrar a un centro comercial llamado Top Tan, localizado en el centro de Tirana. Vamos a ver qué hay de nuevo.